Ayer, miles de personas salieron a la calle para denunciar la situación que sufre Osakiecha y para pedir un sistema público vasco de salud de calidad. Porque Osakiecha se está desmantelando y quienes aquí estamos, bien en nuestro papel de usuarios, usuarias o bien como trabajador de Osakiecha, lo constatamos día a día. Estamos en Irún. Existen en actualidad dos ambulatorios que están ya saturados y desde hace años se pide un tercer ambulatorio que es necesario y es una petición totalmente justa. Pues no hay respuesta por parte del gobierno vasco. Estamos a las puertas del Hospital Comarcal del Vidassoa, que necesita rehabilitar sus quirófanos y las obras ya se comenzaron de mala manera, sin atender a las peticiones, las propuestas de las y los trabajadores y sin una planificación de qué servicios se quieren ofrecer y a qué población se quiere ofrecer. Osakiecha se está desmantelando y esto no es por lo acontecido los últimos años, sea la pandemia o las crisis que estamos sufriendo. Esto es por decisiones políticas que se han tomado los últimos años, las últimas décadas, por parte del gobierno vasco, que van debilitando el sistema público de salud y favoreciendo a los sistemas privados de salud. De alguna manera, así lo reconoció la consejera Sagarduy el verano pasado, aunque luego intente rectificarlo día sí y día también. Y esto es un grave error, porque es imposible dar solución a un problema si no reconocemos que existe ese problema. Y ese problema existe porque cada vez es más difícil acceder a los centros de salud, a la atención primaria, cada vez es más difícil por parte de las profesionales y los profesionales de Osakiecha dar un trato digno y dedicar el tiempo que se merece cada paciente. Cada vez son más largas las listas de espera para una especialidad o para pruebas diagnósticas. Se cierran servicios, se reducen horarios. Las cargas de trabajo de las y los trabajadores son cada vez mayores, con más trabajo y menos recursos, sin sustituciones, sin refuerzos. Y todo esto, repito, es por decisiones que ha ido tomando el gobierno vasco a lo largo de años y de décadas. El HBIL lo tiene claro, la salud de las personas no es un juego. Con la salud de las personas no se puede hacer negocio. Porque la salud es un derecho de todas las personas y porque ofrecer un buen servicio de salud es un servicio básico. El HBIL tiene claro que hay que tener un sistema público de salud, que hay que cuidarlo, que hay que potenciarlo día a día. En eso estamos trabajando y en eso seguiremos trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias!